¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como estoy casado ya no puedo soltarle todos los perros pero no puedo evitar levantarme muy temprano en la mañana y esperar con mucha maña cuando sale a trabajar ¡Ay, qué buena es la vecina, qué turita de mi amor! ¡Qué bonitas pantorrillas, qué cintura, qué color! ¡Ay, qué buena es la vecina, qué turita de mi amor! ¡La vecina está re buena, está más rica que un bombón!